El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Our blessing cup is the communion with the blood of Christ. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Our blessing cup is the communion with the blood of Christ. How can I repay the Lord for all his goodness to me? The cup of salvation I will raise. I will call on the name of the Lord. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Our blessing cup is the communion with the blood of Christ. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Our blessing cup is our communion with the blood of Christ. I will offer you a thanksgiving sacrifice. I will call on the name of the Lord. My vows to the Lord I will fulfill. I will fulfill be for all his people. El cáliz que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Our blessing cup is our communion with the blood of Christ. We will fulfill JoyOC. María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave dominus, dominus fecus Benedictus, tuinus heribus, et benedictus, et benedictus fructus ventris, ventris tuis, Jesus, ave María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Into your hands, into your hands, into your hands I commend my spirit Amén 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 Amén